Esta noche se me cargan una yunta, yo estaba frente a mi casa y a la madrugada se me cargan yo a la una y cuarenta, yo salgo a rodear los toros y estaban ahí mismo ellos echados, entonces yo ya me voy a dormir a esa hora, entonces lo que cargan es más o menos a las de dos y media a tres de la mañana, se lleva mi yunta. El uno es negro, negro con pintas blancas, el otro es más blanco y tiene solo pintillas negras, el otro es más negro y tiene pintillas blancas. La yunta tiene más o menos de un año y medio a dos años, el valor de mis toros me ofrecieron mil dólares, yo no le vendí porque yo le pedí que vende mil doscientos y no vendí. Aquí en este lugar le suben al carro, de aquí de frente a mi casa le matan al perro y le sacan los toros, y aquí en este lugar se carga el ganado y ahí dejan botando la soga y se van llevando, aquí en este lugar es donde cargan el ganado. Sí, aquí es lindo de mi casa, porque aquí hay huellas, aquí están huellas de ganado, aquí se ha todo dicho, huellas de mi ganado, aquí se ha todo dicho, ahí está incluso hasta se ha cargado todo ahí el ganado. Y ahí está la soga, ahí están las huellas del carro que han dado la vuelta. Sí, yo estoy seguro que aquí se cargaron, aquí en este lugar se cargaron el ganado. Ni unos cien metros de allá de frente de la casa de mi nieto, mejor dicho, ahí es casa de mi nieto. Yo toda la vida, mi ganado, donde sea, yo he traído y picotado frente de mi casa. Yo nunca mi ganado dejo lejos porque yo así tengo miedo que me vayan a robar. Nunca, nunca he dejado lejos. Entonces, donde sea mi ganado tiene que llegar acá a la casa. De las quebradas, no sé, yo traigo, pero ya cuando sea el que esté lejos mismo, entonces yo dejo pero picotando al lado de alguna casa, rogando que me den viendo. Nunca he dejado así. Aquí también yo que nunca, nunca, nunca se han robado de aquí, nunca. Ahora, primera vez que se me llevan. No, dice que la vecina se ha sentido que un carro ha pasado para adelante a la capilla. Ha sido un tipo camión que ha pasado para adelante a la capilla, pero ella no se ha levantado a ver. Pero yo de mi parte, yo no he sentido nada. Ya le llamamos a la policía, la policía también ya vino para acá, ya... Ya fueron viendo ellos, o sea, ellos dicen que vayamos a poner la denuncia en la fiscalía. Pero usted, don Eloy, sabe poner una denuncia en la fiscalía y yo voy a gastar dinero. Encima que ya me llevaron, seguir gastando más dinero. Yo lo que le digo, si aquí hay alguna gentecita que me ayude, identificando a mis toros, que por favor me ayuden por ahí, si alguien sabe o si alguien conoce, que si me pudiera llamar, avisar. Pero yo de ir a poner la denuncia, no don Eloy, yo voy a dejarla ahí, solo en manos de Dios, dejo nada más. A la final solo Dios se encarga de cualquier... A uno cuesta sacrificio, crear, tener en ese estado, uno arrendando hierba, saliendo por un lado, por otro lado, arrendando la hierba, uno cuesta para que otro venga con manos limpias, coja y se lleve. No, no sospecho de nadie. No, no sospecho de nadie.